cómo están amigos en este vídeo voy a mostrarles cómo reemplazar una válvula rain bear plástica ya les voy a mostrar ok amigos voy a reemplazar esta válvula es una rain bear plástica de tres cuartos bueno antes de todo este si eres nuevo en el canal este y no te has suscrito considerar suscribirte el tema mío es de irrigación y bueno en este caso voy a reemplazar este esta válvula como dije y primero tienes que antes de reemplazarla o cortarla necesitas asegurarte que el agua está apagada en este caso está el la llave o el chat off que le llama en inglés este destaca y el agua ya está apagada entonces voy a proceder a empezar a hacer este trabajo bueno voy a ver este bueno es un trabajo este bastante bueno está bastante accesibles es que voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible vamos a empezar que vamos a cortar la pipa este lado y cortando ese lado pues cortas el el otro lado de la pipa o del tubo pvc cortando esta este necesitas dos couplings vamos a instalar uno acá y el otro aquí vamos a mostrar una mejor imagen ahí esta ok primero vamos a usar primer vamos a ponerle primer a este lado le ponemos primer al coupling y ponemos pegamento el coupling y a la pipa de tres cuartos la que esta pvc que esta aca ponemos pegamento esto se tiene un poco de agua ponemos pegamento primero instalas este coupling aca aseguran que esta bien instalado de ahi procedes al siguiente lado procedes al otro lado de la pipa pvc le instalas el coupling al otro lado ok ahí esta ok vamos a instalar una válvula que es similar lo primero que voy a hacer es conectar este pedazo de pipa aquí ok primero pongo primer este lado este lado de la pipa ok después de tener los couplings ahí instalados este procedemos en instalar el pvc un pedazo de pipa de pvc en la válvula ok primero le ponemos un poco de primer primer también a la parte del que le llaman el adaptador el mail adapter se llama en inglese ponemos glue los dos lados al pvc en la pedazo de pipa pvc más al mail adapter ya lo ensamblamos ok tenemos ahí los atenemos por unos segundos asegurarse que no se salga o y limpiamos cualquier residuo de pegamento que tenga ok ahora tengo ya otro pedazo de pvc ya cortado lo vamos a asumblar acá el primer paso es ponerle el primer tovar el primer poi primer 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 pedazo de pipa y vamos a proceder a ponerle también primer al adaptador aquí al adaptador le ponemos también primer y pues ya teniendo la válvula acá le ponemos de una vez el pegamento al adaptador ok ya tiene el adaptador ahora le tengo que poner también el pedazo de pvc que corte ponemos el blu y nos tractamos en la válvula ahí esta, sostenemos por unos segundos, usualmente si no lo sostiene se sale así que tienes que sostenerlo un ratito y unos segundos ya que está asegurado limpias pero lo medimos este lado tiene que ir en el lado del agua que es donde el agua llega hasta arriba y se detiene entonces que este lado de aquí donde está el coupling este tiene es el donde va a ser donde sale el agua es que este lado va de la válvula aquí y todo lo que tienes que hacer es en pegarla y ensamblarla y conectarla hacia abajo así que ya está lista que vamos a ponerle primer este proceso se hace a un solo y no conecta un lado primero y otro después no al mismo tiempo se conecta a las dos ok le ponemos primer primero dos couplings ok y ahora vamos con el pegamento ok le ponemos pegamento este también ponemos al otro lado ok está listo procedemos a ensamblarlo ok perfecto pillamos ahí esta sostiene un ratito y bueno parece que ahí va a quedar ok como ves quedo al mismo nivel de las otras válvulas y ahí esta el trabajo quedo terminado ok amigos esto fue todo por este vídeo bueno si no te has suscrito considera suscribirte y si ya eres un suscriptor pues gracias por el apoyo y bueno hasta el próximo vídeo